Gracias a Zuman. Debemos encontrar una forma de ganar más dinero. Oye, Nasli, tal vez pueda trabajar como adivina aquí. Puedo leer el tarot, el café o leer la mano. Quizás, Fatos, yo pueda pasar a las mesas vendiendo rosas. Fatos, este lugar tiene una gran reputación. Por favor, tómalo en serio. Hagamos que la gente reserve para ocasiones especiales. Sí, exacto. Como fiestas de cumpleaños, celebraciones especiales, comidas de empresa. Tenemos que empezar a anunciarlo todo. Y también podemos publicarlo a través de internet. La gente debe enterarse de que el restaurante ofrece nuevos servicios. Bien, lo publicaré de inmediato. Ay, sí, la tecnología. Y como japonesa, asumes la responsabilidad de inmediato. Sí, soy japonesa, pero no una máquina. Es decir, que tengo un corazón. ¿Y dónde está Tarik? Hace días que no lo veo. Ah, sí. ¿Y cómo te va con él? Bueno, se lo encargué a Fatos. Ella me ayudará a conquistarlo. Confío en ella. Haré todo lo mejor que pueda. De nuevo, se me acabó el tiempo. Bueno, yo ya me voy. El restaurante y en especial a Zuman se los encargo mucho. ¿A dónde vas? Voy al curso de cocina. Te acompaño a la puerta. Necesito un poco de aire fresco. Está bien. Nos vemos. Nos vemos. Como ven en esos archivos, debido a nuestros análisis y somos dueños de una fábrica de cemento, creo que podríamos beneficiarnos mucho. Pero una nueva fábrica significa un gasto adicional. ¿Calculaste eso? Sí, señor Ferit. Incluso hice una investigación sobre algunas fábricas. Una de ellas es un caso interesante. Tienen sus propias fuentes, pero no pueden manejar el negocio debido a los conflictos de gestión. Si hacemos una oferta, quizás se interesen. Así es. Estoy seguro de que lo harán. De acuerdo. No decidamos todavía. Hay que seguir investigando. De acuerdo. Con permiso. Ya puedes retirarte. Que tengan buen día. ¿Qué piensas? Creo que será una buena inversión. Es considerada. Sí, es buena. Pero hay que estar seguros. Lo sé. ¿Estás revisando el caso de Tahir? Así es. Acudimos a la policía, pero no hay respuesta aún. ¿Qué hay de los camiones? Hablé con los abogados. Continúan sin noticias. Ahora te haré una pregunta. ¿Pelin y tú hablaron? Ay, Tariq, ¿sí? ¿Y no lo confesó hasta ahora? Hasta ahora, así es. Fatos, escucha, no pierdas el tiempo. Creo que tienes que hablar con Tariq. Tal vez debas darle una respuesta. Sí, Tariq. Es una persona muy agradable, pero en serio no lo sé, Nazli. No me lo imagino como un novio. Fatos, entonces dile que no es posible. A Manami le gusta mucho. ¿Y yo qué voy a hacer ahora? Tariq no está interesado en Manami. ¿Está enamorado de mí? Quizás si le dices que no cambie de opinión. No, Nazli, no lo creo. Sé que a Tariq no le gusta Manami. ¿Qué puedo decir? Buena suerte con eso. Bien, cariño. Adiós. Cuídate mucho. Nos vemos, fatos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!